Se las en la huelquita Se las en la huelquita Qué linda flor eres tú Se las en la huelquita La que quiero huelquita A ti sola te amo huelquita Pasa, pasa toro De la galla de mí Acaboteaba de los hermanos Guamaní, Valdolado Ignacio, Toroteo, Leonardo Por Campulia cantaramos toda la vida Esta noche cantaré, huelquita Esta noche bailaré, huelquita Chalo, aguancho y plaza, huelquita Verá, mamá, cállete, huelquita Pasa, ruña y llanta, huelquita Chunta, ruín y ruido, huelquita Esta noche cantaré, huelquita Esta noche bailaré, huelquita Guamaní, Pararamí, huelquita ¡Siempre por la afición con la bandera! ¡Ay, triste corazón, huaitita! ¡Ya no sigas llorando, huaitita! ¡Ay, triste corazón, huaitita! ¡Ya no sigas sufriendo, huaitita! ¡Ay, triste corazón, huaitita! ¡Ay, triste corazón, huaitita! ¡Ay, triste corazón, huaitita!